DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre la conexión inalámbrica que tenemos ahora incluida en Virtual DJ para las pantallas, videobines o cualquier otro dispositivo de proyección inalámbrica para ello nos dirigimos a video y en la pantalla principal damos clic derecho al dar clic derecho nos va a aparecer este nuevo elemento en el menú que dice display inalámbrico esto quiere decir comunicarme o conectarme con una pantalla inalámbrica para eso pues nuestros dispositivos deben contar con tecnologías de conexión inalámbrica de nada sirve tener un computador que no tenga esta tecnología o la pantalla o el videobine que no tenga esta tecnología para poder conectarse por medio de red wifi listo, le damos clic y automáticamente se nos abre el menú de nuestro sistema operativo en este caso tengo Windows 10 y él va a empezar a buscar que elementos inalámbricos va a encontrar en la red en la cual está conectada en este caso, fíjense aquí tenemos, este es mi monitor, mi televisor principal y simplemente pues es dar clic y ya conectarlo esto lo podíamos hacer antes con Virtual DJ pero pues tenemos que salir de Virtual DJ y entrar a nuestro sistema operativo hacer primero la conexión, después abrir el Virtual DJ y ahí sí funcionar ahora desde Virtual DJ tenemos esa comodidad de poder conectar o desconectarnos de las pantallas inalámbricas que tengamos en nuestra red wifi bueno amigos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar pero sobre todo pasarla muy bien, hasta la próxima, bye bye